Amigos este es un monstruo Amigos este es un monstruo Ojalá que te voy a ir Bueno amigos y tenemos otro Déjenme decirles que te ha costado mas que todos amigos Porque ya no están llegando tan fácil Ahorita la pesca La pesca del bagre ya puso bien difícil Ya no están llegando Este ya me costó agarrarlo Quizás como una media hora Para agarrar este otro bagre Pero está bien porque ya la carnada Creo que solo para dos Dos lances mas me queda carnada Y pues está bien Pero aquí va otro Este está un poquito mas pequeño Pero pesca es pesca Y así que ahí va Otro bagre Como les digo ya no ha sido muy fácil Ya Me ha costado darme la vida ya con este Casi media hora De andar ahí con el anzuelo en el agua Y pues Logramos sacar este otro Ya casi para ir finalizando la pesca Ya la pesca se está calmando Como les digo este ya después de media hora Casi lo agarre Ya la pesca se está calmando Pero Ahí siguen caendo siempre los bagres Con la experiencia que hay en la carnada Pues yo creo que ya solo para dos embocabadas Ya solo para dos lances Y aquí ni modo Pero ya llevamos pesca gracias a Dios Este es el numero 7 me parece Me parece no estoy seguro Número 7 Ya hoy si buena pesca Buena pesca hemos venido a hacer La pesca del bagre Bien Se ha calmado la pesca pero Ya agarramos varios Y solo bagre grande La carnada ya Se la está acabando ¿Por qué se no está acabando la carnada? Hayes Estamos tirando con carnada de tamalitos Coquiloga como la conocemos nosotros Hayes Hayes voy a hacer otro lanzo yo creo que si cabal 2 cabal otro tiro más me queda aquí ya entonces voy a hacer otro lance a ver si logramos agarrar otro antes de acabarnos la carnada y nos estamos viendo amigos siempre aquí mismo si hay pesca amigos se siente bonito este se siente bonito amigos este es un monstruo ojo amigos este es un monstruo ojalá que no se vaya a ir hasta me sacó líneas amigos amigos vamos a ver ojalá que no se vaya a ir este niño véngase véngase ojalá que no se vaya a ir no te voy a ir por favor por favor te lo suplico te lo suplico no te vayas a ir niño al menos déjame ver que es lo que sos al menos déjame ver que es lo que sos viejo no te me vayas a ir un bagre como que pero está grande un bagre tacazote pero está grande véngase 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 niño véngase niño te voy a subir rápido viejo ah te voy a subir rápido viejo Que chulada de magre Que chulada de magre Gracias a Dios Si Que magrito Que magrito Que magrito Me gusta Cuando hay pesca Me gusta Cuando hay pesca Ahí es Que chulada de magre Amigos Gracias a Dios Que se enganchó bien No porque se hubiera ido Me gusta cuando hay pesca Me gusta cuando hay pesca Que chulada de maiz prieto Miren amigos Esto si es una belleza de magre Esto si es una belleza de magre Amigos Miren para que tenga una idea Para que tenga una idea de cómo es grande Para que tenga una idea de cómo es de grande Arriba de mi rodilla llega Y lo estoy topando el suelo Vean Arriba de mi rodilla Llega el bagre Para que vean El tamaño Esto si es una belleza de magre Esto si es pesca Me gusta cuando hay pesca Que chulada La verdad Esto no andan con cosas Solo cayó el bocado Y fue la llevada Y en la llevada Fue el jalón de un solo Yo pedí al menos ver Lo que es lo que era Antes de que se fuera a ir Pero miren Gracias a Dios Lo que es de uno Es de uno Ahí nadie se lo quita Chulada De tacazonte Pero miren Chulada de tacazonte Chulada Este se va a ir también Y me queda Un tiro Nomás Ya Solo hay dos bocados Un tiro Y pues yo voy ahorita A tirar el último Dios quiera Y logremos pescar Otro así Ya ahorita Con eso Voy contenta Y la pelea Que me dio Ustedes hubieran visto Cuando nomás llegó Y pegó el jalón Hasta línea sacó Pero como yo La cámara siempre La ando apagada Porque para que no se descargue Y tener acción En cualquier momento En lo que yo encendí La cámara Pues ya no siguió jalando Solo fue el momento Que llegó Que se llevó el bocado Fue que jaló Y sacó línea Pero gracias a Dios Ahí está la pesca Amigos Así que Compartan los videos Amigos Compártanlos Miren que se han puesto Bueno estas pescas De bagres Así que ahorita yo Voy a tirar El último tiro Y nos estamos viendo Más adelante Bueno amigos Ya estoy otra vez Con ustedes En el último tiro No ya no haré nada Pero ahorita me voy Ahorita estoy pensando En cómo me lo voy a llevar Porque No traje la La pita que traje En los videos anteriores Se me olvidó Echarla Ahí está Que no la traje Y pues ahorita Voy a hacer La gavillada A ver si me la puedo llevar A ver si nadie revienta La pita Buena pesca Logramos Gracias a Dios Bonita pesquita Ah Sí señor Bonita pesca Y tal vez Bueno me revienta Este Y más con este Grandísimo Ay Buena pesca Amigos Ay 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 No me mordas Viejo Si solo para el caldo Te quiero llevar Aquí se me dio Esta Hoy ni los voy a lavar Así me los voy a tener que llevar Porque siento que si los voy a lavar Se van a ir al agua Ahí es Ay Miren amigos Que gavillada Vuela Esta si Es gavillada Vuela 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 Dejen su like Su comentario Ayúdennos Viendo los anuncios No se brincan Los anuncios Deja forma Que nos están apoyando Y pues ahí está Ahí quedó La gavillada De De magres Ahí quedó Amigos Los magres Así que si les gusta Ya saben No se olviden De su like Su comentario Yo ahorita ya voy a ver Cómo Cómo le hago Para llevármelo En el lomo Me lo puedo echar Y me voy Así que Gracias por haber estado Conmigo en esta pesca Amigos Pues la verdad Buena pesca Gracias a Dios Hoy si no tengo De que quejarme Dos días llenos de pesca Del bagre Y pues ahí Con ese Que nos llegó Ya por último Terminamos de hacerlo Así que amigos Muchas gracias Por haber estado conmigo Me despido de ustedes De lo que es la playa El Zapote Aquí en San Francisco Menéndez Siempre en Garita Palmer Así que me voy amigos Gracias por haber estado conmigo Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós